El diablo El diablo El diablo El diablo El diablo Jesucristo, la prenda ¿Cómo fue? No, no nada ¿Y usted a dónde viene? ¿Por qué está enojada? Como que es el diablo Mire, está ofendiéndome Disculpen, pero es que viene enojada ¿De dónde viene? Le pregunté De comprar el teléfono para la vicinita Arely ¿Qué? Sí, el teléfono... Vilmita me mandó, le dio el dinerito A Vilmita y me lo dio a mí Para que él fuera a comprar el teléfono De verdad que aquí mi palabra Queda por el suelo ¿Cómo va a creer? Nadie me toma en cuenta Sí, sí, porque pues sí Usted sabe, lo reconoce, ¿verdad? Usted trabaja para mí, ¿por qué no me dijo nada? Es que, discúlpeme, pero es que Pues sí, como usted acuerde, sé que yo trabajo para la vecinita También Vilmita Y el trato con ella era de que yo iba a hacer los mandados que ella me dijera Sí, pero usted trabaja para mí Sí, discúlpeme Tenía que pasarme diciendo Mire, me han mandado hacer esto y lo otro Yo lo contraté primero y no me... No me toman en cuenta, a mí no me toman en cuenta para nada Aquí siempre toman decisiones y soy la última No me toman en cuenta No me toman en cuenta Soy la última que se entera Y siempre todos haciendo trabajos para Lely Y que las chivas de Adela Mire, este era mandadito de la Vilmita, de la jefecita Vilmita No era de para Lely Mire, yo sabía que ella necesitaba ayuda a la vecinita Lely Que la vecina Vilmita le iba a hacer el favor Pero no, me imagino que le iban a mandar a usted O a cualquiera de los trabajadores Pues sí, como le digo yo Y que el trabajo queda votado No Para después hay cosas más importantes Y Adela, nada No, claro que sí Adela no importa Mire, fíjese que usted es enoja Adela, nada No me toman en cuenta Aquí yo como que no existiera Una semilla de la mitad Mire, lo No, sí, viene bien turbia Bien turbia Me hirió mi sentimiento Mire, me votó el manguito Que sentimiento es mi que nada Y yo qué No le estoy diciendo que no importo aquí pues Sí, sí importa Usted tuvo que haber tenido la iniciativa Y pasando de mí A decirme Mire, Adelita Yo sé que usted Pues es mi patroncita Me han mandado a eso y al otro Vaya, tal vez hubiera comprendido yo Y hubiera ido a practicar con la vecinita Vilmita O qué sé yo Pero discúlpame usted Pero ya sabía Pero me vengo a enterar siempre al último De todo No, porque es que... Bueno Bueno, ya no tengo nada que decirle Porque pues así Va a ser peor la situación Así que solo discúlpeme Pues sí, acuérdese que Para eso vengo a trabajar también Y si usted quiere que yo le ayude ahorita Pues yo le ayudo Porque esto ya... Ya salí de aquí Así que no se enoje Sí, sí, lo mío Al último siempre Como le digo Siempre No, ahí después va a ser el primero ¿Cómo no me voy a enojar? Comprenda usted Mire, usted es nuevo aquí en San Lorenzo Pero estas cosas siempre pasan así Que a mí no me toman en cuenta ¿Cómo no se va a sentir mal? ¿Y no se va a enojar uno con eso? Ah, pues yo la voy a tomar en cuenta Pues sí, para que no se enoje Pues no... Es que... Mi palabra no lo cuente para nada La jefecita Vilmita era la enojada Yo ahí veo que usted es la La que está bien enojada Es que mire De verdad que se pasan Se pasan y abusan De lo que uno es Paciente, tolerante y todo ¿Cómo no se va a enojar uno? Vámonos pues No se enoje usted Bueno, no veo a nadie Estoy feliz Tengo tiempo de no hacer mi gózalo Si me llaman la gózalo Y no hacerlo tampoco Gózalo Que ningún vecino me voy a ver Hola, Vecinita Vilmita Ajá La veo feliz porque hasta su gózalo está haciendo Pues... ¿Para qué le voy a mentir? Estoy muy feliz Usted sabe que a mí me dicen la gózalo Si lo veo, se ve Tenía tiempo de no hacer mi gózalo Valiente Eso sí, ya no había visto haciendo su gózalo Pero yo a usted la veo Muy bien, Vecinita Ay, usted Vilmita siempre de linda conmigo Es que no Es que usted es una mujer Súper, súper bonita Gracias Pero usted mire, este color Me encanta a mí Ay, muchas gracias Mire que... Y con su labial le comina Perfecto Ay, si mire, es que ya veo Uno viejita pero también tiene que arreglarse Usted está joven pues Bonita como muñequita Pero esas muñequitas grandes Porque usted es grande Así que, mimo Pero mire, este Yo quería hacerle unas preguntitas Acerca de Juan Ay, yo también le quería preguntar sobre Juan Meléndez Porque quería saber si ya mandó a traer el teléfono O cómo solucionó eso, no sé nada Fíjese que... Bueno, no me agradece Juan pero le voy a responder Fíjese que Juan Meléndez sí fue Porque yo a mi prima le dije que me hiciera el favor de entregarle el dinero Él sabe que ese dinero es para comprarle el teléfono a usted Porque usted lo quiere para la recarga Y es lo más lógico Como este hombre es atento y súper... Tiene esa iniciativa Entonces él ya sabe que es por usted Yo creo que lo voy a dejar a su casa Hasta me asombro que no se lo haya llevado hasta el momento Pero... ¿Cómo le digo? Yo estoy hablando del otro Juan De Juan Ah, el lugareño dice usted Eh... Sí Fíjese que... Pues yo tuve una conversación con... Con Adelita Entonces ella sospechó unas cosas Y usted sabe que yo apoyo a Adela en todo Y la verdad le dije que iba a hablar con usted Porque yo a usted la veo una mujer inteligente, seria Sé que usted no va a poner en riesgo a un pobre hombre que pierda su trabajo ¿Por qué? Porque si él abandona el trabajo y deja solos a sus compañeros Él corre el riesgo de que yo lo despida Usted sabe que conmigo no andan con juegos ni nada de por el estilo Entonces yo espero que usted sea una mujer razonable Y no ande buscando a Juan No, para nada Yo ni lo he visto, mire Casi siempre me lo encontraba Pero ahora... No sé nada de ese lugar ¿No lo ha visto? Para nada ¿No lo ha ocupado? No ¿No le ha pedido favores? No Y ni ha llegado ni siquiera a pedirme fruta Ni recarga nada ¿Estás segura? Segurísima Espero que me esté diciendo la verdad Porque a mí... Sí, claro Vilmita A mí me molestan las mentiras Y si alguien me miente Créanme Que ya no quiero verla Nunca más Y yo confío en usted Porque usted es una mujer inteligente Usted sé que no va a perjudicarme O sea, no realicen el trabajo Que es para mí muy importante No, claro Yo lo sé y lo entiendo Así que usted puede estar tranquilita Porque yo ahí no tengo nada que ver Voy a decirle eso a Adelita Para que ella esté más tranquila Porque ha estado súper preocupada Incluso viera que se había puesto un poquito molesta Me había dicho cosas Pero yo como siempre la defiendo a usted Entonces pero... Gracias Es que honestamente no sé qué le pasa a Adelita Porque me queda viendo bien Pero no la ha visto con nadie No O sea, con Juan mejor dicho No, ya le dije No he visto a Juan Mmm... Bueno Voy a creerle Voy a creerle Voy a confiar en usted Pero... Esperemos que Melende le lleve el teléfono Y se solucione eso Porque también tiene que estar activa Con eso de los negocios mujer Usted no se tiene que andar descuidando Sí Miren, mejor me voy para mi casa Para ver si ya llegó o qué Porque yo no sé Vaya, está bien Cuídate 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 y siga feliz Oigan usted, no lo olviden Hola Josué Hola miren ¿Qué tal? Bien Bien Miren Ahorita le traigo el informe De todo lo que van a hacer Aquí viene ya dividido todo Para que después no se quejen Que unos hacen más que otros Así es que Aquí se lo entrego Pues vaya Porque así Trabajamos todo Si, ahí está dividido todo ya Lo que tienen que hacer Para que Porque yo después no quiero quejas Que yo hago Más que los otros Que este no hizo esto Que el otro no hizo esto Y todo eso Si, si Porque Por ratito Se va Pero Con esto Ya llevan mamá Así Y miren Y Juan Y Melende ¿Dónde están? Porque yo no los veo aquí Pues yo Tampoco Ustedes Dónde están Pues no Ay Dios Yo no quiero Que me decepcionen Los Estaban haciendo muy bien Y ahora que salen con eso Hola Hola vecina Aquí vengo Mira que gusto encontrarlos juntos Les ando mostrando Un nuevo producto Que es nuevo No se si lo quieren ver Si Pues si Hombre y mujer Y para que a usted Si ni se echan nada Mira esa mujer No le tiene fe Mira Si, si, si Ya 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 sabe que me tiene que respetar Y esos halagos Ni vienen al caso Eso por favor Van a ser mis niños Ya Se vale soñar Miren y por cierto Y mi primo Juan Pues eso Eso mismo Me estaba preguntando Ella Pero No lo sé Deberían de estar aquí Como ese Mi primo Mira últimamente me tiene decepcionada Anda en una cosa En otra En otra Ay no Yo ya le dije Yo ya le dije a él Que Estaban haciendo las cosas bien Y ahora que salgan con eso Si, si Pero yo Si siempre estoy Trabajando Como porque No, no, no No hay Ah no Pues eso sí Eso ya se sabe Y delegándole Está aquí al trabajo Si, ahí está todo Imagínense Ya si no cumplen Yo le voy a Pasar ese reporte A mi primo Porque ahí está todo Lo que tiene que hacer Cada uno Porque después Yo no quiero quejar Ay no Miren Que trágico De verdad Con este hombre Usted que siempre anda Si, si, si A mi Me, 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 me mandaron a.. A limpiar una, una, una pipipipila Y me, 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 me tocó Yo, 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 yo yo soy sucesado Pues porque Si, es que yo no sé Que se hacen Yo no sé que se hace Yo no sé que se hace Si, 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 si se pierden A saber cómo C, cómo Pero yo cuando lo vea Es que mire Ay este es Juan ultimamente Pero Cuando lo vea Yo le voy a dar una regañada De aquella Y si es posible, voy a hablar con mi tía, porque ya demasiado... Y yo ya voy a regresar otro rato y espero que ya le haya distribuido usted a ellos. Y los quiero ver trabajando. Sí, sí, papá, para que trabajemos todos y no nos pongan. Bueno, sigo yo en lo mío. Nos vemos, no se preocupe, yo voy a hablar con él. ¡Gracias!